Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago. Muchas gracias a todos por conectarse hoy a nuestras cápsulas semanales de Fraudio del Desnudo. Por favor me avisan si me pueden escuchar bien. Alguien que me diga para poder continuar. Bueno, para hoy tengo un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la anomia, la arrogancia y el riesgo de conducta. Este término de riesgo de conducta fue algo que aprendí hoy en una conferencia. Recuerden que estamos en una semana de conferencias bien interesantes. Las recomiendo. Voy a ponerles el link. Pero me pareció súper interesante porque Juan Pablo Rodríguez, que es una persona que admiro montones, pienso que es uno de los más importantes personajes con respecto al lavado de dinero y todo lo que es delitos económicos. Me parece súper importante lo que dijo hoy acerca del riesgo de conducta y estaba buscando así un término que se ajustara perfecto a lo que quería hablar hoy y me cayó así de perlas. Primero que todo, les voy a contar una historia sin tintes políticos. Quiero ser muy clara para que vamos desenvolviendo mi charla el día de hoy. Sabemos que estamos en una crisis. El universo está buscando su balance y pues todos estamos bajo una tormenta. Alguien me corrigió un día y me dijo no, todos estamos bajo una misma tormenta. Puede que algunos estén en un crucero, otros estén en un bote, otros en una lancha, otros en una chalupa y otros solo tienen un chaleco salvavidas. Lo que estamos, estamos totalmente de acuerdo. Y sabemos que con esta pandemia no todos estábamos preparados. Muchos ni siquiera sabían que era una pandemia o nunca pensamos que esto en pleno, en esta plena, en esta historia, en nuestras vidas pudiera ocurrir. Poco a poco nos hemos tenido que ir adaptando a lo que llamamos una nueva realidad, que yo ya pienso que ya de nueva no tiene nada, pero que ya tenemos que introducir como ciertos elementos de nuestras vidas. Y esos elementos son el gel, el jabón, mantener toallitas para secarnos y obviamente esta mascarilla. Ustedes me van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con fraude en el día de hoy? Déjenme les cuento la historia. Como estamos hablando de riesgo de conducta, anomia y arrogancia, esta mascarilla tiene un símbolo súper importante. Mi historia se desarrolla en el fin de semana cuando el presidente Trump, aquí en Estados Unidos, decide hacer un evento público para más o menos 150 personas para designar la persona que va a quedar en la Corte Suprema, porque alguien murió y entonces hay que reemplazarla. Hacen un evento, 150 personas y pues ahí llega la crema innata que trabaja con el presidente Trump y de las 150 personas si habían 10 con mascarillas, era mucho. Súper interesante, hoy hay 14 personas contagiadas, entre ellas el presidente, su esposa, varios senadores y entre los contagiados está el rector de la Universidad Notre Dame, que es una de las universidades más importantes y representativas de este país. Es una universidad bastante costosa, con mucho renombre, una universidad preciosa, pero una universidad que también tiene un peso político importante. El rector de la universidad es un sacerdote y hace pocas semanas estuvieron, digamos que preguntando a la universidad cómo veían el tema de COVID y la primera queja fue que los estudiantes pues eran incrédulos, no se metían pues en el tema y que muchos no utilizaban la mascarilla, situación que obligó a la universidad otra vez a mandarlos a la casa a que tomara clases virtuales. Como ustedes bien saben acá, las personas cuando ya deciden ir a la universidad o al college generalmente viven cerca del campus o en el campus. Entonces en esta situación pues lo que decido la universidad de Notre Dame es que cada uno haga su camisa un saco, que se vayan para la casa, tomar clases virtuales, pero si no quieren usar la mascarilla aquí no vamos a tener más contagiados. Entonces el rector de la universidad estaba en este evento de 150 personas y adivinen qué, no tenía la mascarilla y es uno de los infectados. Riesgo de conducta. Al señor rector le pidieron la carta de renuncia. El board director de la universidad le pidió que por favor se fuera, que se retirara, porque el mensaje no tiene concluencia ni integridad. El señor obviamente ofrece disculpas, reniega por lo que hizo, pero volvemos a lo mismo, integridad y concluencia. Y este caso llega perfecto para lo que llamamos riesgo de conducta. Sigamos con la historia. Seguimos a veces recibiendo en nuestras organizaciones personas que no tienen ni la mínima integridad ni la misma ni la mínima congruencia y lo peor es que no sabemos cómo evaluarlos. Con toda esta situación del COVID, continuando con el ejemplo, pues hemos visto que nos han dicho los médicos debemos cuidarnos, usen la mascarilla, siempre la besen las manos, eviten que una persona que tenga la enfermedad pues salga. Pero con todo esto que estamos viviendo acá en Estados Unidos vemos cómo se rompen las normas. Y esa ruptura de las normas tiene un impacto bien importante en la comunidad, en la sociedad, porque volvemos al riesgo de conducta. Si alguien que es el presidente, si alguien que es mi mamá, si alguien que es mi jefe lo puede hacer, yo por qué no lo puedo hacer. Y ahí es donde entro yo a explicarles que la anomia. La anomia es un término muy común que nosotros utilizamos cuando estamos investigando perpetradores, porque decimos son perpetradores anómicos. La anomia es la falta de normas, es esa capacidad de romper las normas, de que las normas no importan. De hecho, para la noche de hoy recapitulé de internet varios significados, varios pedacitos de diferentes artículos que hablan de sociología y de psicología acerca de la anomia. Entonces, por ejemplo, en un artículo decían, a falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Este término es utilizado, o sea, la anomia, tanto en la sociología como en las ciencias sociales. También encontré que la anomia es un estado sin normas que hace inestables las relaciones de un grupo, impidiendo así su cordial integración. Recordemos que las normas que fueron creadas a nivel social, las normas que tenemos en los estados, en los países, las normas que fueron creadas por los hombres, esas normas fueron creadas con el objetivo de estandarizar las relaciones entre las personas y el medio en el que viven. La anomia también hace referencia a las estructuras que ejercen una presión definitiva en ciertas personas de la sociedad, de tal manera que producen una conducta inconformista. Un autor muy conocido de 1936 escribe un libro llamado El Suicidio, él es Durkling, y estudia las causas y las tipologías de la conducta anómica, y encuentra que se caracteriza por la pérdida o supresión de valores, tanto morales, religiosos, cívicos, junto con las sensaciones asociadas a la y alineación en la sociedad. Esta disminución de valores conduce a la destrucción y a la reducción del orden social. El término anomia también se emplea en sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas, y es también utilizado para señalar las sociedades o grupos en el interior de una sociedad más grande que sufren un caos, debido a que no tienen las reglas claras o no hay ausencias, o hay ausencia de esas reglas de buena conducta, que son las que son comúnmente aceptadas, admitidas, y que están implícitas o son explícitas en tal sociedad. De hecho, la anomia también se define como la tendencia agresora de las reglas. Puede ser a nivel colectivo, puede ser a nivel individual, y generan crisis en las estructuras sociales, y esas estructuras sociales puede ser un país, puede ser un municipio, un departamento, o una organización. En última instancia, la anomia genera un problema grave para las personas que tienen el poder de gobernar, sea a nivel institucional u organizacional, ya que los mecanismos de control no son suficientemente fuertes para prevenir que las personas anómicas hagan de las suyas o reflejen sus personalidades o su condición en estas organizaciones. Nos ha tocado ver muchos anómicos últimamente, personas que no siguen las normas, no siguen las recomendaciones, y personas que, pues, dejan al descubierto todas sus vulnerabilidades y ambivalencias, cuando ni cuidan de los suyos, ni cuidan a los demás. Sin embargo, a nivel organizacional, nosotros tenemos muchos anómicos. Es más, nosotros fuimos anómicos, porque la anomia está muy relacionada al periodo de pubertad y adolescencia. De hecho, yo aprendí de este término porque mi hermana, que trabaja en esa área, con, digamos, servicios sociales para las familias, una vez conversando me dijo, es que los jóvenes de hoy en día son anómicos. Y por eso los jóvenes en muchas ocasiones se meten en problemas que no debieran y, pues, visitan centros carcelarios o centros juveniles carcelarios desde muy temprana edad, desde los 12 años están ya tocando las puertas de servicios sociales y muchas veces acudiendo a juzgados porque no son capaces de alinearse con las normas o nanómicos. Y eso lo entendemos en periodos de pubertad y adolescencia. Cuando ya la persona llega a un grado de madurez suficiente, pues, muchas veces, la mayoría de las veces, las personas, digamos, que se alinean y ya siguen como las normas de la sociedad y es ahí donde son capaces de entender instrucciones, de atender de recomendaciones, de poder tener un trabajo, tener una familia y, pues, ser socialmente aceptados. Sin embargo, como lo hemos venido expresando en muchas oportunidades, existe la propensión al fraude, que es una clasificación muy interesante que nosotros usamos en todo lo que hacemos con respecto a investigaciones y que va muy de la mano con el triángulo del fraude. En la propensión del fraude tenemos dos percentiles del 10% de la población, 10%, 10% y aquí en el medio del 80. Y existe este 10% que nunca en la vida, nunca, nunca, nunca en la vida se meterían en un problema. Así tuvieran una presión, una necesidad increíble, y esas personas nunca cometerían fraude o se verían involucradas en un problema. Pero a este otro lado tenemos los anómicos, esas personas que aún sin tener la oportunidad, aún sin tener el problema, la presión, siempre están buscando qué hacer. Entonces, son las personas que tienen un montón de avivalencia, son las personas que siempre quieren romper la norma, son las personas que van más allá de lo que es la cultura normativa, del asociado, de la organización. Para ellos la norma no existe. Y aquí en el medio tenemos el 80% de la población que solo por hoy no cometemos fraude porque aún, como decimos en mi tierra, o no nos han medido el aceite o nuestra estructura mental y nuestra madurez mental nos permiten decir solo por hoy, no sabemos para mañana qué pueda suceder. Entonces, volvamos a este 10% de personas que todo el momento están buscando las oportunidades para cometer actividades antiéticas, hacer actividades deshonestas, las personas que siempre están en problemas, las personas que están desafiando el resto de la sociedad. Y a eso le vamos a agregar un elemento maravilloso, una cualidad que nosotros también estudiamos de los perpetradores que se llama arrogancia. Arrogancia. Porque los anómicos son arrogantes. Porque el mundo gira alrededor de ellos. Porque como ellos creen que todo lo pueden reventar, quebrar, pueden pasarse la norma, pueden pasarse el semáforo, pueden burlarse del policía, pueden burlarse de la gente de tránsito, pueden sobornar al oficial, al servidor público. Esas personas tienen un ego tan gigante que no caben en él. Y eso se llama arrogancia. Lo vemos mucho por estos tiempos. Voy a fijarme quién nos está acompañando. Verónica, muchas gracias. Es que tengo otra pantalla aquí. Muchas gracias a todos por conectarse. Lisbeth. Alexander desde Perú. Glinder desde Guatemala. Nos acompañan Wendoli desde Costa Rica. Muchas gracias. Lisette. Voy a mirar quién está por estos lados. Ok. Moisés, gracias por estar aquí. Luis Alberto Penagos. Gracias Luis Alberto. Él está en Bogotá. Luis Gustavo desde México. Gracias. Gracias Gustavo. Otra iniciativa maravillosa para aprender montones. La iniciativa que tenemos con el Instituto de Cumplimiento, de Integra de Cumplimiento en México. Bueno, continuemos entonces. Estamos hablando del riesgo de conducta, de la anomia y de la arrogancia. Y todo eso lo tiene un perpetrador. Ahora vamos a hablar cómo se expresa un perpetrador. Cuáles son esas expresiones comunes que incluso nosotros dentro de nuestro software, de Fraud Explorer, las tenemos ahí mapeadas porque ese es el perpetrador que hay que tenerle más miedo. Ahora, no se trata tampoco de que lo vemos y vamos a salir corriendo, sino de que quien creyera que este tipo de perpetradores son muy comunes en las organizaciones porque hay un problema enorme. Y es que no somos capaces de detectar anómicos. Qué rico que mañana o el lunes me dijeran, Marta, tenemos una prueba para detectar anómicos en la organización antes de que empiecen a trabajar en la organización donde recursos humanos que la piedra angular de la prevención, de la detección, de la disuasión del fraude y de cualquier actividad antiética sea capaz de decir, hey, nosotros tenemos una prueba psicotécnica, técnica, llámela como ustedes quieran, donde somos capaces de detectar personas anómicas, las cuales no vamos a recibir en la organización. Porque una persona que no quiera, que no pueda entender instrucciones, una persona que siempre esté buscando cómo reventar los controles, pues es una persona que se va a volver un problema dentro de la organización. Entonces sería genial que alguno de ustedes que comparte las mejores prácticas y nos digan, yo tengo una prueba que nos ayuda con eso. ¿Cómo se expresa un perpetrador? Dentro de Fraud Explorer, que es la herramienta que nosotros hemos creado para toda la comunidad latina y americana para ayudar en estos procesos de prevención y detección prescribiendo el fraude. Tenemos 35.000 expresiones en inglés y en español, técnicas, locales, un bestline grandísimo. Pero también tenemos, dentro de esa librería de frases, tenemos expresiones que están, digamos, orientadas a capturar la información que expresa un narcisista, un egocentrista, un anómico. Entre ellas está, por ejemplo, esto no es lo mío. Acá joden mucho o acá molestan mucho. Es que yo me lo merezco. Como yo, no hay nadie en esta compañía. No me dejan trabajar como a mí me gusta. Me incomoda el auditor. Las normas se hicieron para violarlas. Sin mí, esta empresa se va a la quiebra, por encima de lo que sea. Es que yo no me llamo Marta si eso no se hace. Me lo paso por la galleta. Y entre estas hay muchas otras expresiones que seguramente, cuando yo los estaba diciendo, ustedes dijeron, uy, sí. Ahora, vamos a hablar cuáles son las banderas rojas de un anómico, egocentrista, narcisista. Como ya lo dije anteriormente, un anómico no respeta la norma. La norma dentro de su estructura mental, social, no existe. O si existe, es para reventarla, para violarla, para quebrantarla. Entonces, una empresa que contrata un anómico está contratando un problema porque esa persona todo el tiempo va a querer buscar cómo violar los controles internos. Y no importa si son controles internos flexibles o hay gaps o son controles internos que han venido funcionando. La persona anómica siempre va a estar en contra de esos controles. Entonces, una persona anómica, por ejemplo, no cumple horarios. ¿Se acuerdan cuando nosotros en la casa nos decían, hay que llegar a las 11 de la noche y llegábamos a las 12 y a veces ni nos importaba? Porque en la pubertad, en la adolescencia, el ser humano es anómico. Es un estado casi que natural de la adolescencia, pero no de la madurez. Entonces, una persona anómica no cumple horarios. No le gusta cumplir horarios. O llega tarde, o no llega, o se va a cualquier hora. Entonces, lo primero que uno determina son los horarios. Si le dicen que se almuerza a las 12, esa persona no va a almorzar a las 12. Tan pronto usted imponga un horario, a esa persona algo le hace clic en la cabeza y no lo va a cumplir. Los anómicos siempre están renegando porque no tienen más poder del que tienen. Porque necesitan tener el control. Ellos necesitan controlar. Quien creyera. No quieren seguir las normas, pero el anómico tiene visión helicóptero. Necesita ver qué está haciendo todo el mundo para encontrar la oportunidad. Y siempre se está quejando de que él no tiene más acceso del que tiene. No tiene más acceso a los bancos, a la banca virtual, no tiene más acceso a correos electrónicos, no puede accesar a las páginas web del que quiere. El anómico siempre va a buscar más aliados. Porque en sitios con buenos controles, los anómicos se van a ver bloqueados. Entonces, van a querer tener aliados que pasen la tarjeta para poder controlar el horario de trabajo, sea la salida, sea la entrada. Y como necesitan tener acceso a más herramientas en la organización para poder cometer los fraudes, van a buscar aliados que puedan usar para accesar a esas herramientas. De hecho, los anómicos, que son egocentristas, narcisistas, usan su poder para abusar sexualmente o laboralmente a sus compañeras o compañeros de trabajo. Entonces, en muchas ocasiones, hay personas que trabajan con anómicos y que no pueden hablar porque están muertas de miedo, porque generalmente el anómico está ejerciendo una presión y ejerciendo mucho poder en esa persona. Los anómicos quieren estar en todas partes y quieren participar en todo porque quieren ser la ventana de la compañía. Quieren darse, como decimos, mucha pantalla. Y generalmente hablan mucho, pero hacen poco. Y cuando se le pide lo que debe ejecutar, no lo hace. ¿Por qué? Porque es parte de una norma. No lo hacen. O lo hacen y no es de buena calidad. Un anómico es el peor stakeholder que puede tener una compañía. Porque no entrega los reportes a tiempo. Lo que entrega, lo entrega mal hecho. Porque generalmente lo que entrega, lo hace, hace que la gente, lo que los informes que se reciben de un anómico son para perder tiempo. Porque hay que volverlos a hacer. Y generalmente los anómicos, pues, gozan de cierta reputación en la compañía. O es la persona que más habla, la de mejor labia, o generalmente están, están en boca de todo el mundo. Pero no sabemos que eran anómicos. Yo quiero, en esta cápsula de fraude al desnudo, hoy, hacer un llamado a la sensatez. Nosotros no somos anómicos. Nosotros, más allá de cumplir las normas en la casa, en la compañía, también tenemos una responsabilidad social. Seguir los ejemplos de los anómicos que están en el poder. que están en las altas esferas de los gobiernos. Yo pienso que no es el mejor ejemplo, pero nosotros tenemos esa capacidad de pensar y ser congruentes e íntegros en lo que, en lo que, en las decisiones que tomamos. Acuérdense del nuevo riesgo, el riesgo de contagio, y no necesariamente por COVID. No, no necesariamente por la pandemia. Piensen por un momento, el rector de la Universidad de Notre Dame. La universidad que le dijo a los estudiantes, póngase en la mascarilla, y no lo hicieron. Los devolvieron a todos para la casa, a que siguieran tomando clases virtuales, lo que para muchas familias es un problema. Y el rector se fue para una reunión con 150 personas más, o 149, una reunión donde fue invitado por parte del presidente, y no se puso su mascarilla, quedó en la foto, con muchas fotos, y fuera de eso está contagiado. El riesgo de conducta va más allá de lo que es una pandemia, sino que el riesgo de conducta está ligado a la integridad y a la congruencia. Que lo que decimos, pensemos y hagamos, sea exactamente lo mismo, y que eso hable por nosotros. Los invito a que sigan conectados con Auditool. Ya me han preguntado muchísimo sobre la jornada de entrenamiento que vamos a tener el 22 de noviembre. Esto a una semana, son 20 horas, son un poquito más de 20 horas, porque son 16 horas de entrenamiento. Y 4 horas para ayudarles con el examen de certificación, porque recuerden que este entrenamiento, donde está Juan Sorrilla, Julián Ríos y yo, vamos a ver muchísimas cosas, es un curso enorme, pero súper interesante, y tiene el plus de tomar el examen de la certificación. Así que los invito, si ya se escribieron, empiecen a leer muchísimo acerca de fraude, de cosas que ya tenemos en Auditool, para que se vayan empapando y no lleguen muy crudos al curso, porque es un curso muy grande que hay que manejarlo muy rápido. Muy, muy rápido, porque vamos a tener COSO 2013, que es el COSO, el capítulo específico para fraude. Vamos a hablar acerca del auditor, obviamente, Julián, con todo el tema de auditoría forense digital, y, pues, todo el tema de delitos económicos, donde vamos a estar Juan y yo conversando con ustedes. Me despido de todos, voy a ver si hay preguntas. Gracias a todos por conectarse, nos hablan desde Guadalajara, Fabián, Adriana Lucía desde Colombia, muchas gracias, Normita desde Puebla Capital, Perú, Ayacucho, nos habla Erika, saludos desde Nicaragua, Justo Pastor, Normita, hola, gracias. Gracias, Jorleni desde Honduras, Lilian, Anderson desde Colombia, bueno, Elizabeth desde Ecuador y Joana desde Guatemala. Y acá, bueno, tenemos perpetradores nuevos, no, las mismas fotos con los mismos perpetradores. Pues, acuérdese que esta información le llega a mucha gente. Mire, me escribe gente que yo no conozco, pero me dicen, gracias, porque este señor estaba prometiendo casarse conmigo y me dio por postear la foto y encontré que usted ya la tenía ahí. Entonces, vale, estamos haciendo un favor a alguien, es gratis, comparten la información. Eso no le va a doler a nadie, no nos van a colgar un peso, pero usted no se imagina la obra de caridad que le puede hacer a una persona con un simple clic, con un simple share. Nos vemos la semana entrante y, por favor, sensatez. Entonces, usemos la mascarilla por respeto a los otros y por respeto a nosotros mismos. Y cuántos anómicos tiene usted en su organización. Nos vemos la semana entrante. Chao.